Música Para, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llorar Pero de eso me olvidé, eh, eh Me olvidé, eh Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Y te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Ya no te amé Salió el primero de enero a la calle Gritando a mi año Contando lana, cuidando el rebaño Soy yo quien solita a mí me salvó Concedíme tú por qué Recuerdo lo No será fácil taparle los ojos A este corazón Yo te diré Lo que podemos hacer Amémonos escondidas Si pa' perder el tiempo no estoy Si la pregunta mala Te puto y me voy Puta pincha Me sigue mirando malo Lo habríamos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero con todo en tu pecho Eh, papu, deja ese ruido Que viene la doña, gato Mentira, colgala Haciendo Willy Más que estás buscando Que yo te azote Pide que le meta fue gote Me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Adiós, amor Yo me voy De ti Cuando quiera sexo me llama Cerramos todo el fin de semana Para matar Me sale a buscar Un perreo asqueroso Está buscando un perro rabioso Nah, nah, nah Yo fui la que convirtió En un príncipe Esa bestia Que bueno, acá todo mi tiempo Si valió la pena Baby, don't lie Baby, don't lie Ya dime que me quisieras Aunque fuera un don nadie Y pa' la guacha loca Pesito la boca Loca, loca Pesito la boca, loca Y entre beso y beso Tu ropa cayó Y en ese vibe Si se cae la levanto del suelo Pero si le molesta Que te tomando agua Pero mami, nos vemos Voy a llorar Cuando te vayas A tus engayos Y a tus mentiras Le digo adiós No sentirlo Como yo Nadie va a quererte Como yo Te quise Y por matar Me mata el tiempo Espero que te vaya bien Amor Amor Te pido que no Aprendí lo que era odiar Por culpa Ese pussy Voy a matarlo Cupido Me compro una UCI Fuiste y yo Tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Hace rato no salgo de party Working for the mami Mira mis pies ¿Cómo está el gami? ¿Cómo se estamos estos gami? Un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Nosotros por quererme salir Me gusta el fly, está el fly Anestesiado sin sentir Para amarte a ti Debo dejar de luchar conmigo Mami disfruta De esta melodía Vas a escucharla por la radio Veníme mami Más que la Más fina Regalé la jorda Ya no me combina Estás adaptando ¿Por qué? Desde que te fuiste Yo no entiendo ¿Por qué? Y se va a poner mejor Corazón y nunca hablé de mis anhelos Le pedí un chance Adiós, una bala Toda la noche Sin derroche Moro de gana Está compada por reproche Y a la noche Corre el plon Respuesta Prindo por la lágrima La lágrima De ayer Una perra exclusiva Le gustan las burbujas Sin pan en el jacuzzi Una loca, fancy Mala, pero cutie Sé que ya no estaré Tendiendo de la fe Hoy sale, ahorita lo logré Velazca No hay Nadie que se parezca a ti Amanecemos bebiendo Garchando todos los días La libertad Esta noche te lloraré Tanto que te irás de mí Sabes que tú estás linda Y no te dejo de mirar Te daría un beso Pero estoy cantando Y me quedo contigo Desafiando el destino No soy ese torrente El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Ay, te metiste en mi corazón No sigo más sin nada Argentina para el mundo Que el party no pare Tanto flow que me piden Basta Soy la luz Pa' mi barrio Gangsta Los colores Se hacen gris No me distraigo Solo bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo Tú me viste diferente A lo que ve el resto de la gente Querida Nos seguimos queriendo De distintas maneras Porque así es la vida Esto es cuerpo, esto es cura 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 Esto es una tira Me destapé otro moeda Fumo y grabo en la suerte del hotel Me quieren dar y no me pueden ver La espalda Queda poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Se pone loca Con fernes, con coca Y se muerde la boca Cuando se pone coca Simulese que es tu primera vez Brinca, brinca Brinca, 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 man Si me sobrara el tiempo Tú sabes, yo sé Que te robo mañana Fuiste mala, baby No soy eterno, baby ¿Cómo estás? Fui fumando sasa Este porro se ven HD Ya vendimos todos los tickets Nusa, duco, ketchup Y ahora estoy en el mic Paco y cocaína Ese no es el as Pero tú ya lo siempre Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Ser perfecto para Perfecto para Perfecto para mí, mi amor Que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten Entre tú y yo Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Cámara prendida Nos sentimos como por estar Soy tu fan Por bombeado no hay fans Solamente tú y tú y tú Eres la persona que tanto esperé Tienes distinto, lo mío cocina No está 11 o 12 de la morning Morning, morning La robé Pa' romper la ticotica Ni na' pa' gastarme contigo la tica Que me encierran Lo que tengo de buena, lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Nada por con el carácter Estoy viviendo el body No me da su tiempo A ver Por ti estoy borracho Con la botella en la mano Un rato, tú Y por eso, bebé Te ven a hacer pa' acá un rato Alguien saque a bailar a la monocha Que si muere de gana Comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Pa' comparar lo que hicimos en el cuarto No, baby Honey, 8 in the morning Esto está calling Te acabo de verte, baby Te está portando mal Será casi gada Te encerraré en el cuarto Hasta la madrugada Como tú No hay nadie más No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra Me cansé Odio tantas preguntas Cambié Pero no me disgusta Dale voz Bebé, me enteré Que con él Te he peleado Hoy me voy al sol Porque yo me llamó Desde el downtown Debo despertar Aprendí a hablar francés Estos traperos son mis hijos Fui parte de su niñez Así que Dí, dí, para Pregúntame Dí, para que no se acepte Si no querés Para Todos rotos Dime qué piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Quiero saber Qué vas a hacer Por el resto de tu vida Boda Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelveme al amanecer Vuelveme al amanecer Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás En la boca lo prendí Te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Ser En la intimidad En la intimidad Dice que soy su debilidad Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Nada más Al menos regálame tu amor Un fin de semana ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta A ella Nos verán Viste a Perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y una loba como yo No está pa' ti Por como tú No está pa' ti